¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Me metieron en una experiencia de terror donde me acojoné un poquito Y de paso pues fui a ver Londres que está bastante bien, está bastante bien Grabé un poco, me gustaría enseñaroslos Llevo en Londres lo justo para coger un taxi y ya casi he perdido la vida Porque aquí conducen por el otro lado y yo no me acordaba de eso Así que bien, por ahora el viaje guay, el viaje bastante chulo la verdad Este hotel es como super clásico, mola un montón tío Parece que van a aparecer por ahí las niñas del resplandor o algo, ¿sabéis? Oh damn Oh la la Oh la la Oh la la Tronco No está nada mal, ¿eh? Mira, está aquí con su tele de bienvenida, tal, filete Ahí hay un tío molón ¿Qué pasa, brother? Camas de los hoteles son la polla Y de aquí yo no me muevo ya, chaval, hasta 10 minutos porque me tengo que ir Y se supone que me van a meter ahí, me van a hacer una experiencia terrorífica y me voy a cagar por la pata abajo Siendo yo que soy un cagón, seguramente lo haga Vamos a ver qué tal, lo van a grabar todo, así que... Está acojonado Pues bueno, hemos llegado aquí, nos han metido ya de primeras en unos sótanos Aquí todo lleno de grafitis, la verdad que la zona mola un cojón Pero ya da miedito de por sí, la verdad Estamos aquí con... Hay otro chaval de Madrid y tenemos a tres nórdicos, la verdad, canteamos un poco, ¿no? Pero la verdad que son tíos de puta madre y no sé, tío, estoy acojonado El sitio en verdad mola un montón Aquí se pueden hacer cosas súper chulas Pero con luz, yo de noche y con una niña al fondo yo ya no me metería Pero bueno, me da que me va a tocar hacerlo, me da Estamos aquí en un barretito esperando a entrar a la experiencia del expediente Warren Y el bar no tiene nada que ver, es todo muy contento, muy alegre Pero bueno, un montón de máscaras y de movidas que os enseñaré luego un poquito mejor Y estoy aquí con... Cerveza Ya, cerveza Esa es la única cosa que se sabe Y aquí estamos, tomando las cervecitas, intentando que no nos pese mucho Porque luego nos vamos a mear encima, así que... Ya, ya... ¡Upa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estamos bien? ¡No! 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 ¡Gracias! Yo he ido todo el rato agarrado a la camiseta de este señor, y este, que era un valiente, este estaba casi llorando, llorando y decía... Esto ha sido el más valiente. Yo, yo, yo... You were the braveest. When I was... Ya. Even though I'm like, oh... Still I was like running, running around. Ha sido increíble, gente. O sea, ha sido puto increíble. Ha molado un montón. Y luego vamos a venir aquí, a esta habitación de aquí. Vamos a ver la preview de la película, aquí en plan scary. Yo creo que nos van a dar algún sustete mientras la vemos. Es una sala chiquitita, para que nos sigamos acojonando y tal. Pero, wow, nunca me había imaginado haber llevado una experiencia de este calibre a través de YouTube. Y es algo que agradezco muchísimo, la verdad. Para ir a mear, ¿vale? Para ir al baño, hay que ir por ahí. O sea, ahora mismo estamos en el baño, ¿vale? Pero la sala donde estamos todos es ahí. Hay que cruzar todo ese pasillo que no se ve una mierda, solamente para ir a mear. Yo creo que estamos todos aguantándonos con tal de no ir. Porque, acojona, que flipas. Yo he tenido que ir con un colega, porque si no te digo que no voy. Te digo yo que no voy. Hi, I'm James Wan. Welcome to The Conjuring 2 Virtual Reality Experience. I hope you enjoy. I'm here now. This isn't my house. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo te sientes? ¡Fuuuuck! ¡Suscríbete! 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 Pues bueno, gentuzos, con esto se acaba todo. Dejamos este sitio que realmente te ponen los pelos del culo de punta, pero está guapísimo. Y ahora pues yo voy a ir al hotel, me voy a pedir una buena cena y mañana tempranito hay que pirarse que hay que madrugar. Cerveza. Cerveza. Nos hemos hinchado. Es que dan gratis, tío. Bueno, estoy hablando a la misma vez que este hombre para joderle un poco y tocarle un poco los huevos. No estoy diciendo nada, en verdad, solo le estoy tocando los huevos. Así que, en plan bien, ¿sabes? Estamos aquí ya pues con las cañitas del final, ¿sabes? En plan de puta madre. ¡A ver, a ver, a ver! Como el epic vlog. La misma vlog. La misma vlog. La misma vlog. La misma vlog. Pues bueno, gentuzos, estamos ya para irnos. Estoy aquí un poquito más bajo porque estoy en la recepción del hotel y tampoco quiero molestar. El hotel no es una pasada, la verdad. Si veis un poco por aquí, ¿sabes? En plan... No sé, muy clásico, ¿no? Pero muy bien puesto. El hotel, la verdad, que es una burrada. Estoy aquí a contraluz en el peor ángulo posible. Pero bueno, la verdad que ha sido un viaje de la leche. Me lo he pasado genial. Tengo unas ganas de quedarme en Londres unos días que no me las aguanto. Pero bueno, hay que volver a casa, hay que hacer los vídeos, hay que currar, hay que... Pero volveré, volveré a Londres. Así que poco más, chicos, aquí el vlog. Espero que os haya gustado mi primer vlog sobre viajes. Soy DeLendash, el Icaso, si os ha gustado. Un montón de cosas en la descripción. Y hasta la próxima. ¡Coño! Está durito el cabrón, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!